La aguda crisis venezolana ha llevado a muchas mujeres a reinventarse para hacer el sostén de sus hogares en una Venezuela sumida en una profunda crisis sociopolítica. Doblo cabilla, hago amarres, acarriamos arena, acarriamos bloques, acarriamos cemento, o sea, diferentes actividades hacemos aquí. Y de verdad me siento bien, a gusto, y más porque es para lograr una vivienda para mi hijo, para el futuro de mi hijo. De amas de casa, constructoras de casa, ya que trabajan como obreras en un barrio pobre de la capital venezolana, donde actualmente el 80% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, la mayoría madres solteras. La primera vez que yo conozco a una mujer que se llama maestra de cabilla, y me siento más orgulloso porque es mi mamá, por más que sea, es algo demasiado emocionante, y es algo que no queda así como que yo nunca iba a pensar que mi mamá iba a ser maestra de cabilla y tampoco que íbamos a tener esta oportunidad tan grande de tener una casa, un hogar. En Venezuela, un país profundamente católico y conservador, el trabajo de la construcción todavía se considera dominio de los hombres. Tenemos un porcentaje muy bueno de compañeras, de compañeros que nos vienen apoyando desde hace mucho rato, para ellos también ha sido un choque porque que esté al frente un grupo de mujeres liderizando este tipo de trabajo, a veces como que, sí, hay como que cierto choque. Estas mujeres están haciendo uso de un programa oficialista que fomenta la construcción al proporcionar materiales y orientación técnica a los constructores primerizos, sin costo alguno, en un intento por abordar una grave escasez de viviendas en un país que lucha contra una profunda crisis económica. No lo vi tan difícil, tampoco tan fácil, pero yo dije, no, yo sí puedo. O sea, si puedo con 400 niños en una escuela, ¿por qué no podré aquí cargar bloques o batipegos o subir cemento, subir arena? O sea, ¿por qué no puedo? Claro que así lo puedo lograr. Los constructores incluyen enfermeras, maestras y esteticistas. Muchas veces nos han dicho, ahí vienen las machorras, porque las que trabajan ese trabajo rudo, yo le digo, no, yo soy totalmente femenina y cuando me quiero arreglar como femenina soy, luego que tú me veas con una vestimenta, porque nos los exige una seguridad industrial en el ambiente del trabajo, pero eso no nos quita a nosotros nuestro feminismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.